Hoy es martes 21 de noviembre de 2003, hoy que juega la selección Colombia con Paraguay en Asunción y así avanzan las obras de este Mall Plaza de Palabela, así va avanzando esta obra que está construida sobre el antiguo parqueadero de la Plaza de Toros y también está tapando la visual a ese bien de interés nacional. Hoy es 21 de noviembre de 2003 y estamos contándoles cómo se avanza la construcción de este futuro Mall Plaza de Palabela aquí en los antiguos parqueaderos de la Plaza de Toros, en la carrera 52 con calle Quinta, antiguo Camino Real. Y así avanza pues esta obra a estas horas de la tarde, este 21 de noviembre de 2003. Este es el futuro Mall Plaza de Palabela, de los chilenos, más centros comerciales. Y así avanza pues esta obra, hoy 21 de noviembre de 2023. Siguen los obreros laborando en este futuro Mall Plaza de Palabela. Por aquí va a estar la entrada principal, por este lado de las 52. Sí lo veo visible en el Facebook, si lo hiciste yo todo. Hay amenaza con lluvia a estas horas de la tarde, este 21 de noviembre de 2003. Esperemos que Colombia la vea bien en las eliminatorias, hoy contra Paraguay en Asunción.